Ojo con Leiter que puede hacer un cambio de frente larguísimo sobre el sector derecho, el escumar el que recibe Gira sobre el sector izquierdo, ay Seijas, menos mal que le alcanzó a recuperar el hombre independiente de Santa Fe Con la izquierda al marco, ¡qué golazo! ¡Pero qué golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo! 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 El venezolano, Liz Manuel Seijas con la izquierda que curva la que dibuja este balón Roberto Mosquera, el esférico al fondo de la red, no hay nada que hacer en el campín de Bogotá El rojo gana 3 por 0, frente en Bigado, comenta Mario César Otálvaro en FPC ¡Qué golazo! Este sí que es una pintura Seijas que ya había notado Un golazo espectacular también En el partido de la segunda fecha Frente a la América